En este tip os voy a hablar de porqué practico wingfoil. Antes de contaros todo lo que me encanta de este deporte, os voy a hablar un poco de mí. Yo vengo de practicar todos los deportes de agua, empecé primero de pequeña en el bodyboard, luego con el surf, luego empecé con el kitesurf, stand up paddle, también paddle con olas. Digamos que me apasionan los deportes de agua. El tema con el kite es que llevaba ya 12 años y este wingfoil me llamó muchísimo la atención. Porque la verdad que en esos 12 años empiezas a tener como ciertas experiencias negativas o empiezas a ver ciertas debilidades al deporte y son debilidades que el wingfoil ha venido a resolver perfectamente. La primera de ellas es las condiciones que necesita el kite y es que es muy exigente. No todos tenemos 16 nudos de viento, 18 nudos todos los días, ni siquiera en la temporada alta. Entonces el kite acababa siendo como un deporte en el que entrabas, navegabas, ibas, venías... Pero las condiciones que necesitabas para, no sé, en mi caso, freestyle strapless o cualquiera que haga freestyle, pues se quedaban un poco cortas y eso hacía que me había aburrido un poquito del deporte. Por otro lado, son las condiciones del spot. Necesitas un montón de playa para montar el material y como una escapatoria en caso de que algo salga mal. Es decir, se te parte una línea, se te pincha el borde de ataque, o se te enreda la cometa o te quedas sin viento. Como no tengas delante una buena extensión de playa, estás jodido, ¿no? Porque ahí en Coruña, por ejemplo, que navegamos en la ría, te quedas eso, sin viento, se te desventa la cometa o cualquier otra cosa y acabarías en los acantilados. Y esto, el wingfoil lo resuelve de una manera brutal, pero al final tienes una tabla con un montón de volumen en la que te puedes tumbar, dejar el wing atrás y simplemente nadar como si llevaras un longboard, una tabla de surf. Y esto nos va a permitir entrar al agua en cualquier spot y también salir en caso de que tengamos un problema. No necesitamos salir de una zona con mucho viento como el kite, sino que podemos entrar desde un lateral o sitios con viento más offshore y nadar un poquito hasta coger ese viento y empezar a navegar ahí. Otro de los motivos es ese, ya no necesitamos tanta calidad de viento. Podemos navegar sitios offshore con mucha más racha porque al final el wing nos permite regular la potencia de una manera como muy intuitiva, incluso si cogemos del asa, soltar totalmente la potencia y estar totalmente seguros. El kite al fin y al cabo estamos atados a un bicho enorme de 10-12 metros cuando navegamos con viento flojo y entre medias tenemos unas líneas de 20 y pico metros que hace que el kite realmente sea muy frágil en ese sentido de caer y de que nos entra una racha y las marcas del show maravillas con los sistemas de potencia. Pero aún así sigue siendo un deporte bastante peligroso en ese sentido, en el que tienes un elemento muy grande a una distancia bastante lejana. Otra cosa que me encanta del wingfoil es que no te aburres, es decir, a priori puede parecer que es como navegas de un lado para otro que podría ser algo más parecido al windsurf donde el salto que das para empezar a surfear bien olas o a tirar trucos de freestyle es muy costoso y necesitas mucha experiencia. El wingfoil lo veo mucho más parecido al kite en ese sentido. Empiezas a navegar y a los poquitos días ya estás yendo y viniendo, haciendo tags, haciendo jives. Pero lo bueno es que al poco que avances un poco vas a poder empezar a saltar. No es tan difícil como parece y una vez que abres ese melón te vas a empezar a tirar a las rotaciones y demás. Además no solo puedes tirar por el freestyle, sino que si tienes un spot con olas puedes surfear como si fuera con un prong foil o con un subfoil. Lo bueno respecto al kite foil es que puedes dejar el wing totalmente muerto y centrarte en el surfing. Cosa que con el kite tienes que estar constantemente metiéndole loops a la cometa o posicionándolo en el punto perfecto para que no se te desvende según vaya surfeando la ola. Pasa lo mismo con el downwind. Ya no hace falta llevar un remo o que te tiren para empezar a coger esos primeros bumps, sino puedes empezar con el wing y dejarlo simplemente al lado, detrás y continuar con lo que te empuja al mar. Yo creo que el wing ha venido para quedarse. La gente decía, es una moda, es alguna estrategia las marcas para que nos metamos en un deporte más, en el que comprar más material. Y yo que empecé hace creo que ha sido cinco meses, no he tenido esa sensación de estar tan enganchado a un deporte como con el wing foil. Y es que es una pasada, ¿no? El hecho de viniendo del kite no llevar ningún arnés ni cuerdas es, aunque tiene la complejidad del foil, muy simple, ¿no? Y es muy natural, sobre todo los días que te puedes permitir navegar sin neoprenos, sin straps, es una auténtica maravilla. Le recomendaría este deporte tanto a los que venimos de otros deportes de viento, que lo vamos a coger súper rápido, especialmente si has hecho wind foil o kite foil, pero también se lo recomendaría a gente que quiere empezar en un nuevo deporte de viento. He oído a muchos amigos decir, pero oye, primero empiezo con kite y luego me paso al wing. Mi respuesta ha sido que no tiene por qué. Sí que es verdad que la parte un poco más complicada puede ser el foil y hay maneras de aprenderlo. Puedes empezar remolcado por una barca o coger unos foil eléctricos que cada vez se empiezan a ver más. Y ahí es donde vas a pillar ese tacto de qué pasa cuando pones más peso atrás, adelante, cómo hacer los giros. Pero lo que es el wing en sí es muchísimo más intuitivo que un kite. O sea, he probado a coger cualquier amigo y decirle, mira, pilla esto. Y al momento ya está moviendo el wing hacia un lado, caminando hacia este, cambiándolo de mano, navegando hacia el otro en la arena. Y eso la verdad que es una pasada, porque el aprendizaje es muy rápido. Y lo bueno que respecto al kite, que es mucho más complejo y puedes generar bastantes problemas a tu alrededor, el rango que tienes en un wing cuando estás empezando, que puedas molestar a otra gente o que puedas liarla, es mucho menor. Y no es tan complejo. Entonces, con todos los recursos que hay en internet, e incluido todos los tips que estoy creando, prácticamente puedes dar esa primera clase o segunda, una o dos clases en el que vas a utilizar un material sobredimensionado, una tabla con un montón de litros, un foil grande, un wing grande, que te va a ayudar en esos dos primeros días. Y a partir de ahí ya puedes tirar con tu material, coger un material que te permita seguir evolucionando en esa primera fase y disfrutar, porque es que no tengo palabras, digamos, para lo que siento después de salir de cada sesión con el wing. Es una pasada. Este ha sido mi tip sobre por qué practico wing y espero que os ayude. Música Gracias por ver el video.